¿Vas a llevar ese? Te conviene Ariel Líquido. ¿Líquido? ¿Segura? Segurísima. Mirá cómo quita esta mancha. Un lavado con Ariel Líquido es suficiente para remover esta mancha mejor que el jabón en polvo en un solo lavado. Y mirá cómo se disuelve. ¡Increíble! Te lo dije. Ariel, jabón líquido número uno de Argentina. Ariel, impecable. PYG.